Es la primera vez que viene alguien embarazada al programa, ¿no? Que lo sepamos todos, sí. Bueno, ya claro. No hacemos la prueba antes de entrar. A ver, mea aquí. Bueno, pero a Michelle Jenner, ahora me estoy acordando, a Michelle Jenner le propusimos mear para ver si estaba embarazada o no. Y no quiso. ¿Quieres mear tú? Yo tengo a cada rato, pero... Me ha dicho antes Fernando que en 20 minutos se ha ido a mear 5 veces. Es verdad. ¿Y qué hacemos en ese caso? Pues... Puedo levantarme en cualquier... Bueno, ya lo he hecho alguna vez. ¿En serio? Sí. Lo hacemos, ¿eh? Te pones ahí detrás del sofá. ¿Tienes una palangana por aquí? Tendremos alguna palangana. Por lo menos cortar el micro yo lo veo en detalle. No, pero yo creo que algún orinal... Hoy viene resines, habrá orinales. Échame eso, échame eso. Échamelo, échamelo. Me viene muy bien. Vale, esto aquí, si no rebasas esto... ¿Esto te vale? A ver, voy a ver. Sí, que sí, que no. Hombre, no vas a llenar eso de una meada. Yo espero que no. Hombre, pero esto no es un orinal, ¿no? Hay agua aquí, voy a ir probando. Esto no es un orinal, ¿no? ¿Esto qué es? Es para que se suban los niños. Es para que se suban los niños, es verdad. Vale. Manuela, pero vale, pero hablamos un poco previamente de... Quiero decir, en qué fase estás, o sea, a la edad que tiene ahora mismo el feto, o sea, ¿qué cosas ya no puedes hacer? Para que yo lo sepa. Luego vienen preguntas, ¿no? De estas que puedes hacer. Ah, vale, vale. Si quieres, el novio es que, joder, a mí me gusta mucho hablar de la vida. Igual hay que avisarla, porque nosotros no sabíamos si estabas embarazada y como la cosa que vas a promocionar es un poco de miedo. La serie que presentas hoy... Habíamos pensado en darte un susto... No es una serie, es una película. ¡Ay, joder! ¡Casi! Casi. Era 50-50, 50-50. ¿Lo has estado escuchando? Antes de que entrases, he dudado por el nombre, por el incidente, o sea, la influencia. Y no sabía qué era. A ver, el incidente suena a thriller y la influencia suena de terror. Esta es de terror. Sí. Claro, pues habíamos pensado una chorrada que... Joder, es que estoy fatal con alergia. Que durante el programa igual damos algún susto por hacer el cachondeado, como la peli de terror por dar sustos. Estamos acostumbrados. Vale. O sea, el chiquillo, no, por un susto no va a pasar nada. No. Sería la primera vez, primer embarazo y primer parto aquí en el... Imagínate, ¿eh? Podría pasar. Sería guapísimo, ¿eh? Depende del susto que me metáis. Sería factible. O sea, por edad, ¿por cuántos meses son? ¿Se puede decir? Estoy ya recta final. O sea, que podría... Podría ser perfectamente. Oh, shit. Es que ahora la tentación de poner cosas estridentes. ¿Qué podríamos hacer? Imagínate. Sería también directo. La primera vez. Sería, madre de Dios. ¿Tú, si de alguna forma crees que puedes hacerlo? Tú te miras un vídeo a ver cómo se hace. Hombre, yo aquí tengo herramientas para ayudar a eso. Para hacer de matrón, de patrón. Aquí habla la gente de luces y tal, que siempre tienen idea de arte, que tienen siempre... Juan, Juan, tú tendrás un cúter por ahí, ¿no? Si no con los bienes. Ve a por el cúter, Juan. ¿Tú sabes qué hay que hacer en caso de emergencia? O sea, ¿te han dado algún consejo por si se adelanta? Que me echa a andar, me han dicho. ¿Cómo que te eches a andar? En cuanto tengas muchas contracciones, échate a andar a ver si va cayendo eso. Para que el chiquillo piense que... A ver si va cayendo, ¿eh? No, mejor sí, porque debe ser que los hospitales aparecen como muy pronto, todo el mundo como muy asustado y ahora te dicen... Ah, vale, que eches a andar para ver si es de verdad o es bromis. A ver si es otra cosa lo que tenías ahí. Y tú puedes, si tú haces mucho, o sea, si tú perreas o si haces así... O sea, ¿tú hay forma de indicarle al niño que ya vaya desalojando? O sea, ¿tú tienes forma de forzarlo apretando mucho el culo? Qué va, qué va. No, no, es como parte de mí, no lo noto casi. Que ahora mismo sois uno. Somos uno. Dios, qué bonito, es que la vida es preciosa, la verdad. Y yo sigo haciendo todo y ahí está conmigo siempre. Vale, si quieres hablar luego más del tema, cuando quieras, sácalo otra vez. Y mientras tanto, voy a la entrevista clásica. Perfecto. ¿Quieres que ya que me he equivocado con el nombre y con el género... Ponga el cartel de la película ya para empezar. Venga. ¿La protagonizas tú? Sí. ¿Por qué dudas? Porque somos más actores, a ver, te lo cuento. Pero bueno, ya, 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 pero bueno. Siendo más actores, la prota un poco así. No me preguntes si muero o no muero y... Vale. Vale, pues Manuela Bellés. ¿Quieres que diga el nombre del resto de actores que aparece aquí y así está guay? Sí. Junto a Magui Cibantos, Alen Hernández, Claudia Placer y Emma Suárez. Han hecho una película de terror, protagonizada por Manuela Bellés, que se llama La Influencia. El cartel está bien, ¿eh? Da miedito, ¿no? ¿Por qué ponía ahí, perdona, que es que he visto que ponían sobre impreso en pantalla Manuela Bellés, actriz y cantante? ¿Es de Bromis? ¿Lo del cantante también? No, es mi regalo. Oh. Tengo otro regalo también para vosotros. Un sing-star. Gracias. Pues Lola... ¿Qué? ¡Uy va! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy gris! ¡Tírame otro, tírame otro! Ha fallado dos de dos. Ah, o sea que... Un momento, Manuela, estamos hablando de la doble promusión. Esto es un regalo personal. ¿Esto es un disco tuyo? Sí. ¿Por qué tú cantas? Sí, es lo que he hecho este año y lo he producido yo y nada, es un libro también ahora. Hay pequeños poemas y las letras. Esto me esfuerzas a hacer una doble presentación, ¿eh? Pero ¿y luego cómo organizamos el resto de la entrevista? Pues como tú quieras. Un poco de la... Joder, madre mía. Un poco de la influencia y luego el disco, ¿eh? Vale. Vale. Madre mía, esto va a quedar... Esto nunca se... Nunca hemos hecho esto, ¿no, Ricardo? Doble promoción de películas y discos. No, aquí no hemos hecho nunca nada raro. ¿Se llama Subo o Bajo? Sí. Manuela Bellés, la protagonista de la influencia. A su vez, es la cantante de Subo o Bajo. Vale. Vale, vale. Bueno, pero luego ya promocionamos las cosas. ¿Qué se hubiera sido? ¿Cojones? ¿Ese era el susto? Estaban probando, es que no. ¿Ese era el susto? No, eso no era. ¿Te ha asustado? No. Eso no era. Vale, vale, vale. Es que me estoy volviendo muy loco hoy porque entre... Estaban pasando cosas muy extrañas. Pero esto no da susto, el mar es relaja. Sí. ¿Qué tipo de sample? Salvo si es una ola de 12 metros que te viene encima, Rosy. Ya, ya. Vale, ponemos... Tenemos vídeo de... Tenemos vídeo de la película. Tenemos teaser trailer. Ojalá, ¿lo tenéis? Vale. Pues pongámoslo a ver qué. Ahora sí. A ver, a ver. Vale. Los últimos meses fueron horribles. Solamente hablaba de la muerte. Y hacía sonar esa maldita campanita como una loca. ¿Qué quieres, abuelita? ¿Por qué me has llamado? Me habían dicho que eras una bruja, hija de puta. Pero es que resulta que es verdad. ¡Mamá, ayúdame! No sabe morir. Quiere quedarse. ¿La matarás? ¡No! Da mucho miedo, da mucho miedo. La gente estaba poniendo malas caras, ¿eh? De por qué hemos venido aquí a sufrir. A ver a qué gente le gusta el terror aquí. Da mal rollo, ¿eh? Hay gente que levanta la mano. Pero hay momentos que raya un coche. ¿Por qué raya un coche? Eso es lo que más me ha inquietado a mí. Para que te dé grima, para eso. ¿Qué tipo de demonio es ese? Es un demonio que luego te pone lava los guarros. Molaría, ¿eh? Eso es lo peor que te pueden hacer, ¿no? El demonio, la niña infernal de los del parking. Máxima putada. ¡Aparca bien! Y te vas siguiendo hasta casa. Te pita. Vale, y luego, películas. Esta, la influencia. Bien. Bien, bien. Ah, hombre, sí, joder. Muchas buenas películas, ¿eh? Camino. Al final todos mueren. Esa estaba de puta madre, ¿eh? Esa creo que la he visto. Un trozo. Sí. Pues a lo mejor no fue justo el mío. Porque eran varias historias. Pues sería la tuya. ¿Sí? Bien, gracias. La mejor. Vale. Y luego... Y luego, tengo una pregunta que te quiero hacer, porque veo aquí en series, Amar en Tiempos Revueltos, que ya ha venido mucha gente que ha salido en esa serie, porque claro, al no acabarse nunca y hacerse 800 capítulos al año, me gusta saber qué trama, en qué época la pillaste tú, de qué hacías, si te relacionabas con Manolita y Marcelino. No. No. ¿No estabas con Manolita y Marcelino? No. No coincidí. Y eso que les conozco a los dos, pero... Pero tiene que ser la hostia estar en el bar de Manolita y Marcelino, ¿eh? Esa sensación. Porque ellos siguen teniendo el bar, ¿no? Sí. Yo creo que sí. No has cambiado de negocio en 50 años, ¿eh? Yo creo que sí. Porque ¿por qué año van ya? Yo no lo sé. Ahora no se llama así, además. ¿Cómo que no? ¿Manolita ha cambiado de nombre? No, la serie. Ah, la serie. Vale, vale. Molaría, ¿eh? Que ahora fuese Enzi Marcel. Ahora se llama Amar en tiempos revueltos, ¿no? Ahora se llama Amar es para siempre. Amar es para siempre. Bueno, ya, pero es lo mismo. Vale. Tengo... Ricardo, ¿le hago ya las preguntas clásicas? O tengo antes otra cosilla, ¿eh? Te cabe. Vale. Es que ella pone una cosa aquí tuya, genérica, que pone... No sé si es de Wikipedia. Manuela, es bastante extrema. ¿Sabes algo? Piensa algo, ¿qué es lo más extremo que has hecho? Aunque no sea... Yo qué sé. Algo que recuerde muy de, joder, de esto de qué loca estaba. Qué sé. Joder, pues escaparme de casa con un novio que tenía. ¿Ves? Sabía yo que tiraron... Irme con un tío con el que me había enrollado esa noche de viaje. Coger el coche e irnos. Esto está mi madre por ahí, pero... ¿Ha venido tu madre? Sí. ¿Te enrollaste con un tío en los baños de...? No, era un tío que conocía. Vale. Pero me enrollé una noche. ¿Dónde? Pues sí, en un bar y en la calle después. A los perros, en los baños. Y luego decidimos irnos de viaje y cogimos el coche y me fui un fin de semana. ¿Esa misma noche? O sea, salimos como a las cinco de la mañana. Joder. Vaya locura. Pero eso tampoco es muy loco, ¿no? Hombre, depende de dónde fuisteis. Si fuisteis al bacete... Si robasteis un coche... Pues no sé dónde fue, no me acuerdo. Porque iba borracha. Joder. Y luego me desperté ahí y dije... ¿Qué coño hago aquí, Dios mío? ¿Tuviste borracha todo el fin de semana? No, intentando huir. Claro, porque no quería estar ahí. Yo no sé qué hacía ahí. No, no, no era para recordar. Vale. Vale, vale, perfecto. Vale. ¿Quieres promocionar algo más antes de...? No. Vale, pues entonces te voy a hacer las preguntas ya clásicas. Pero claro, bueno, vale. ¿Cuánto dinero tienes? ¿Y relaciones sexuales en el último mes? Pero claro, no sé... O sea, quiero decir... Bueno, vale, el dinero... Tú verás. A ver, el dinero, pues... Este año que he producido el disco me he gastado bastante dinero. Vale. Con la influencia gané. O sea, estamos compensados. Ganaste bastante pasta de protagonista de la peli. Ay, pero esto es el dinero final que tienes. Pues el dinero final con todo esto serían ahorrados como 50.000 euros. ¿Cuánto? Este era el grito ahora. Te comento. Tienes que quitarle al total del dinero el 33% porque hiciste mal la declaración de la renta. Y para la pregunta del sexo... Apagar. Te he traído aquí lo de los análisis de tus ETS. No, hombre. Y quería comentar una cosa, David. Para el público, que Hacienda somos todos, ¿vale? ¿Pero por qué? ¡Hacienda somos todos! ¡Hacienda somos todos! ¡Hacienda somos todos! ¡Hacienda puta! ¿Cuál es la idea? ¿Pero cuál es la idea? ¡Que se ha gastado la sope! Este era el susto. ¡Joder! Este era el susto, ¿eh? ¿Cómo se ha arrancado el brazo? ¿Qué realista? No he pasado una emoción igual desde Alien, os lo digo de verdad. Qué bien estaba quedando, pero... Me va a explotar el corazón, coño. Es que me ha fascinado cuando Borja se ha dado cuenta que tenía que decir que ahora me tengo que poner el dramático. Y entonces he dicho ¡Y en el brazo me lo quito, me lo quito! Pero no se lo ha podido quitar. ¿Cómo se le ha arrancado? Es que yo he visto vísceras. Un aplauso in memoriam para Borja Sumoza. Joder, que... ¿Y esto qué es? ¿Eso qué es? No me lo puedo creer. ¿Qué es? No me lo puedo creer. ¿Qué te han dado? Ah, lo de... ya, ya. Te lo has comido, pero bien, pero bien. Te pido perdón. Y yo también. Te pido perdón, te pido perdón. Vale, pero aparte del susto y de la performance, 50.000 euros, por tener todos los datos, 50.000 euros, ¿vale? Y... Ahorra de ursillas. ... relaciones sexuales. Claro, no sé, eso es lo que te quería preguntar antes. A nivel biológico, ¿es posible? Es posible, sí, sí. Un par de chichones ahí. Puede salir en cualquier momento, pero... Pues a ver, ahora mismo, mi chico y yo es... Llegamos a la cama y decimos... ¿Echamos un kiki o un broncano? ¿O un...? ¿O un broncano? ¿Pero qué sabéis de mis costumbres sexuales? Molaría que fuese algo muy loco, ¿eh? Vale, que pasen... Y a veces echamos un broncano. ¿Que es ver la resistencia? Claro. Ah, joder, qué susto. Vale, 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 pues ya está, vale. Molaría que te hubiesen contado algún rumor de cosas que me gusten a mí. Dice, venga, vamos a hacer un broncano. Que pase un niño al vino, que traigan... Que traigan manteca de cerdo. Vale, por lo tanto, 50.000 euros. Y del resto, pues, bueno, poco porque... No, se puede perfectamente, además, con mucha intensidad. Yo tengo menos movilidad, eso es la verdad. Es decir, hay que cambiar un poco la infraestructura, ¿no? No permite todas las posturas. No permite. Yo estoy bastante tipo morsa, con una postura ahí ya, pero... Vale. Pero mi chico, pues, se lo cura más. Él tiene que moverse. Él tiene que moverse más. Vale, vale, vale. O sea, él tiene que estar como en el Super Mario todo el rato. Sí. Tiene que ir buscando huecos. Es que curioso, ¿eh? Está guay. No, está bien, está bien. Es la verdad. Vale, vale. Pero sí que tengo que decir que ahora tengo más sangre en el cuerpo. Claro, claro. Mucha más sangre. Claro, claro. Y que... ¿Qué pasa? Pues que los orgasmos son... Intensísimos. ¿Eh? Pero por la sangre. ¿Por qué por la sangre? Hombre, porque... Porque te hierve. Claro. Porque... Porque cuanta más sangre acumula... Bueno, no sé qué pasa cuando un tío... ¿De dónde te va la sangre? Ya, ya, ya. Un tío sí, pero en ti... Pues es lo mismo. O sea, con un chiquillo en la tripa te corres más fuerte. Sí. Y luego nos acordamos de él. Es como... Al acabar es como... Gracias. Pobrecito. Pero bien que no nos acordamos. Durante no nos acordamos. Pero igual le llega a esto que dicen que los niños muchas veces sienten lo que siente la madre. A ver si el chiquillo... Bueno, pues... Pues lo que sienta... A tope con él, claro. 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 Sí, pero claro, es que esto es todo muy turbio, porque claro... Nos estamos enfangando ya en este tema. Estamos enfangando. No, no, pero es que nunca había oído esto. Nunca, no sabía este tema. Pues todo lo que quieras, te cuento. No, no, vale, vale. Ya está, ya con saber eso, claro. Joder, pues me alegro, la verdad. Está bien. Vale, pues dale un saludo al padre. Está por aquí también. ¿Cómo se llama? Ivonne. Ivonne, pues nada, pues bueno, a seguir disfrutando. Bueno, un aplauso para Ivonne, joder, que ha hecho lo que estamos viendo aquí. Vale, y te voy a despedir, Manuela. Recomendamos a la gente que vaya a ver La Influencia. El disco también, creo que está muy bien. Que lo escuchen, sí. Vale, que lo escuchen cuando puedan. Y tú también. Y yo también, por supuesto. Voy a ver todo, todo, todo lo que has traído, todo. Y las ecografías, mándamelas también. Y cuando nazca el chiquillo, cuando nazca el chiquillo, mándame fotos del chiquillo. La va a salir, pero cuando todavía están morados. Vale. A ver luego la progresión. Hombre, te hará ilusión, ¿no? Le vas a ver crecer. Me hará ilusión. Empezó aquí todo. Es verdad, podría ser como una especie de, iba a decir, mascota, que está feo. Como amigo del programa desde bebé. Hombre, este es un recuerdo para mí, para toda la vida. ¿Podrías traerle un día, hacer solo un cameo, si nace de aquí a final de temporada, en plan traerle como el Rey León? O sea, un día que hay una entrevista y como... ¡Ah, chigüeña! ¡Vale aquí, chivo! Y si lo tienes a Grison. Sería precioso, ¿eh? Encantaría. Sería muy bonito, considerarlo tú como madre. Y por lo pronto lo que sí... Te puedo hacer padrino, si quieres. Estaría muy guay. ¿Cómo se llama el chiquillo? Sería muy bonito. ¿Cómo se va a llamar? Todavía no lo sabemos. Vale, pues a mí me gustaría ser padrino del chiquillo. ¿Sí? ¿Lo has dicho en serio? ¿A qué me responsabilizas? Pues a cuidarlo para que salgamos a cenar y... Pero vale, pero tendrás... Pero podrá tener un padrino de la familia, que en caso de que os pase algo se encargue. ¿El serio, no? Y tú eres el de cachondeo. Y padrino de bromas. Eso es. Yo para gastarle bromas, hacerle lo del dedo así, lo de... Uy, entonces lo retiro. Yo creo que no. No, 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 por favor, hazme joke padrino. Fanny padrino. Bueno. ¿Le harías maldades? ¿Le harías maldades? Algunas sí, algunas sí. ¿Para reírte tú? No, 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 no. Yo le enseñaría cosas. Le enseñaría a hacer mortadelos. Cosas guapas. O sea, tienes que nombrar un... Cosas que tiene que saber en la vida, ¿no? Eso es. Para hacerse mayor. Chistes cachondos. Vale. Entonces tienes que nombrar un Sirius padrino en tu familia y Fanny padrino. Y yo ese a tope. Me comprometo a hacerle chistes una vez cada cinco o seis meses. Vale. ¡Qué ilusión! ¿Lo hacemos? Venga, por favor. Vale, pues Fanny padrino del niño, joder. ¡Bien! Gracias. Ahora ha sido un aplauso para Manuela Bellés. Hoy en la residencia. ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Gracias!